Continuando con el Deportivo, vamos a ver lo que ocurrió en la categoría de la Liga Belvillense. Vamos con los resultados y los cruces en cuarta división. Estos son los resultados. Armiento de Leones cayó rotado por la visita del Complejo Deportivo por 1 a 0. Recordamos el encuentro anterior, había vencido también Complejo por 2 a 1, así que ha pasado Complejo que tiene pose a seis finales. Otro desencuentro, el Centro Deportivo Roca cayó rotado por Argentina, Marco Juárez por 2 a 0, recordamos que también había caído derrotado 4 a 2, el Centro Deportivo Roca, por lo tanto también ha pasado el argentino Marco Juárez a seis finales. Otro desencuentro, San Martín de Marco Juárez cayó rotado por la visita de San Martín de Montevideo por 3 a 2. También había caído vencido por 3 a 2, así que el resultado queda igual. Bueno, en este caso pasa San Martín de Marco Juárez a semifinales. Y por último, San Carlos, Nuetinger y Bel de Belín empataron 1 a 1. Recordamos que en el encuentro anterior había vencido 2 a 0 San Carlos, por lo tanto el equipo de Nuetinger pasa a semifinales. Estos son los cruces de semi. San Martín de Marco Juárez va a estar enfrentando a Complejo Deportivo de Justicia. No pose, mientras que el argentino Marco Juárez va a estar enfrentando a San Carlos de Nuetinger. Pasamos ahora a lo que ocurrió en la primera división de la categoría de la Liga Belvillense, con estos resultados. Sarmiento de Leones y Complejo Deportivo de Justicia en el Poce empataron 1 a 1. Recordemos que Sarmiento había vencido 3 a 0 en el partido de ida, por lo tanto Sarmiento ha pasado a semifinales. Otro de los encuentros, Matienzo Montevideo, cayó rotado por la visita de argentinos de Marco Juárez por 2 a 0. En el encuentro anterior, había empatado 1 a 1, por lo tanto pasó argentino de Marco Juárez a semifinales. Otro de los encuentros, San Martín de Marco Juárez, cayó rotado por la visita de San Martín de Montevuey por 3 a 0. Recordemos que en el encuentro anterior había vencido también San Martín de Montevuey por 2 a 1. Así que el equipo de Montevuey ha pasado a semifinales. Semifinales y por último San Carlos de Montevuey venció 2 a 1 a Bel de Belville. Recordemos el encuentro anterior, había vencido 1 a 0 Bel, pero tiene la ventaja deportiva de San Carlos, así que ha pasado a San Carlos de Montevuey a semifinales. Estos serán los encuentros. Argentinos de Marco Juárez estarán enfrentando a Sarmiento Leones, mientras que San Martín de Montevuey estarán enfrentando a San Carlos de Montevuey.